Hola chavos, este, va aquí si empezaron de saludos, y no se vaya a ofender por los que voy a hacer ahorita. ¿Qué se nos es? Lo mismo, María Luna, Sofía, Yasmin, no digo, y de los que ya están aquí es Camilé, Ana Paula, Bruno, bueno, mis copas de la palabra, wey, César, Julio Guerrera, Sateado, Camila, Nadia, Sochi, María Concepción, y Iván. Ay, el mundo también, explítenme el video, wey. ¡Suscríbete al canal! La piratería no es Disney. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información www.disneylatino.com Apaga tu tele La piratería no es Disney. Te lo repito, es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información www.disneylatino.com Apaga tu tele Apaga tu tele Oigan criminales, deteniendo siendo víctima de la piratería, ya que esto es un crimen muy serio. Si no apaga tu tele, te vamos a escucharte. ¿No? ¿Qué haces del chat類, el video? ¿Cómo tefach或者 haces de elevar mario el trardino y laopa un encien without estren borrowed? ¿Cómo te haces el Light virorder? ¿Cómo te haces peligro? ¿Cómo te haces el ver路? ¿Cómo te haces la valla? ¿Te haces el precioso? ¿Cómo te haces elpy луч? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video